Rápidamente se puso en ventaja Instituto Después de esta jugada que termina con un tremendo zapatazo De Zurda De Ezequiel Videla La pelota pega en el palo y va derechito a la red 1 a 0 En el comienzo del juego Va a sacar apurado el arco Lucas Ischuk Lo veíamos con su mano Buscaba la contra pero la roba Videla La combinación con López Macri El centro atrás Y Paulo Vivala Tuvo la chance Instituto de ponerse en ventaja Con ese remate de Videla cruzado Y seguían las piñas Instituto iba a tener esta buena corrida de contra Queda mal parada la defensa Define cruzado Pablo Urivala y el partido estaba 2 a 1 Intentó picarla En el final estuvo cerca de convertir el cuarto Otra vez Ahora Encina buena respuesta de Perafan Le volví en el fondo otra vez En el centro de Videla La mejor demostración de ataque de Instituto de los últimos minutos Lo que está Damiani Centro el segundo palo Viene para Damiani Otra vez la pelota Damiani que no llega Controla el balón Otra vez Videla Videla para Damiani Damiani para Videla Llega hasta el fondo Avar Centro de Videla Lindo centro Pica el balón La tiene Castillejo La juega para atrás Aparece Ricky Enganchó Ricky Gómez La va perdiendo Recupera López Macri Va por afuera ahora Toraba el balón en la salida Otra vez el jugador Videla Videla para López Macri Viene por adentro Instituto Videli Carrizo Va Carrizo Carrizo Herpe Videla Mete muy bien el cuerpo Y sale jugando Filippi Desde atrás quería Pero no podía Mozo La primera que toca En el partido El 14 de Instituto Juega por adentro La metió otra vez Buscando la posición De Ecuador Videla Va Videla Va Videla Insiste Videla 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 A ver qué hace Engancha Videla Videla Juega para atrás La metió para Coronel Ganaba bien Salinas Ahí Levanta el centro Buscando la posición De Salinas Devuelve en el fondo Otra vez Rébola La tiene Videla Juega para atrás ahora Marzotini Videla Se frena Videla Va Videla Jugó para Damiani La tiene Se lleva la pelota Por delante El loncho Ferrari Viene el loncho Encina Herpen Videla Herpen Carrizo 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 para el loncho La perdió Ferrari Este es Videla A ver qué hace Videla Videla va Insiste Videla Tres para marcarlo Viene Mozo Insiste Videla Está solo Videla Solo contra seis De central Levantó la cabeza No había nadie La verdad Un muy buen partido De Videla Controlaba la pelota Otra vez en la salida Herpen La tiene Videla Va Videla A ver qué hace Videla Videla Ramiro Costa Para marcar Pasó Videla Infracción Dice el señor Ceballos Tiro libre Para instituto Es la primera Que le queda En todo el segundo tiempo Se la queda Cribele Que así despeja Donde corre Triberio Retrocede Videla Contra Minisi Buscando Sagarse a su Contra López Gaitán Tampoco Coronel Chezov que la saca Para la subida De Triberio Va a ganar Videla Ahí No Triberio Que se desplaza Videla abajo Es un león Videla Donde lo pongan Núñez Juega hacia atrás Núñez Le pica Sánchez Paredes Llega igual La tiene Devales Engancha ¿Ves? Está drástico No sé qué le pasa A Devales Filipe Que empata 0 a 0 En su cancha Quiere sacar más ventaja La gloria Quiere ganar el partido Quiere meterse En la punta Boca Unidos Aquí está El jugador Videla Videla Viejo conocido De Franco De San Juan La tiene explicado Dorote La revolea Ahora la tiene Videla Me gusta Me gusta esta Videla Videla Aparecía Lagos Se cayó solita No Arreba Anda Salta a cabecear Le dice Videla Videla López Macri Va Viene López Macri Viene Viene Visconti Yo creo que Casiones Quiere que a mí Me vaya mal A tratar de empatarlo rápido Videla La dejó correr La metió para Lagos López Macri Videla Canever A casi todos los jugadores Lo llevo por el nombre De Franco Lagos Videla Videla Filipe 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 Contora muy bien la pelota de Instituto Muy bien Muy bien Gagliardi Soltá Lapín Tenés a dos Adelante Qué cosa Trescini Tiene que aprender Es un muy buen jugador Pero Seguro Y juega Y juega Lagos Buscaba la pelota Murcio Videla Va Videla Videla Llega al cuarto Llega al cuarto Llega al cuarto Llega al cuarto Partido de este También Videla Cambio de frente Para López Macri Busca el cuarto Coronel Videla Videla ¿Me recordaron Los amonestados En el Instituto Dos Bustos Y Videla La acción Para Videla Al derecha Videla Termina el partido Y la guarda Acosta saliendo Señores La tiene por aquí Videla Va al pibe A ver qué hace Videla Para Acosta Para adentro Penco Por aquí El jugador Al derecha La quiere Es Castolaro La cambiaron de frente Videla La tiene Viene Videla Viene Videla Videla Barreiro Centro de Videla Al área Llegaba Penco Presionaba Lucho La saca Floriz Tres dedos La viene a buscar Penco Arriba Sube Penco Viene por adentro Barreiro Me gusta esta Por adentro Llega Penco Llega también Al derecha Si dale Es Castolaro Es Castolaro No le daba nunca No le daba nunca La salida de Riverito Ahora Rivero por adentro La metió para Toledo Está lindo El partido Faltan los goles Nada más Vete Toledo La tiene otra vez Videla Juega hacia atrás Al derecha La pelota Le queda Barreiro Juega para atrás Esta es buena Esta me gusta Videla Videla Si Es Castolaro Otra vez para Videla Videla La bajó Videla Estaban solos Precupera la pelota Chaca Cuando sale mal de atrás San Martín lo paga Acosta Viene Gerardo Le pica Que la baja Se la regaló A Robert Viene el brasileño Robert Val Toca por el medio Para Videla De enganche Saca el centro Tauber Casi en contra Con suspenso Se la queda El arquero Bien ¡Gracias! Tauber 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 Gracias.